Después de más de dos meses de trabajo, por fin llega el fin de semana de la pelea. Y estamos aquí en los predios del Coliseo de Uravo, en donde el evento se va a llevar a cabo mañana. Pero hoy se cierra una gran batalla para un montón de los atletas que van a estar participando. Y es porque hoy, en breves minutos, son las 11 y 10 de la mañana, en breves minutos, se lleva a cabo el pesaje. Y todos los peleadores con quien yo he hablado siempre hablan de hacer el peso, es como que la gran batalla. Toda esta gente tiene un hambre brutal. Toda esta gente, por lo menos los locales, aquí en Puerto Rico se celebra el Día de Acción de Gracia, un día en donde la familia se congrega, se abastecen, comen cantidades excesivas de pavo con arroz. Y ellos, muy probablemente, se escondieron, quizás no estuvieron con sus familias para que no los tiente el pavo. Y yo estoy seguro que un montón guardaron pavo para comer como unos dementes, justo después de que se acabe el pesaje. Así que bienvenido, este es el blog del pesaje. Nos encontramos aquí, quizás a minutos de que empieza el pesaje. Y me acabo de topar con Leonardo. Conocí a Jorge Linares, que es tu entrenador, ¿no? Sí. Explícale a la gente que no sabe quién es Jorge Linares. Ah, bueno, en el mundo del boxeo es muy poco a la persona que no conoce a Linares. Jorge Linares ha sido cuatro veces campeón del mundo en tres divisiones diferentes. También ha obtenido muchos títulos regionales, campeón latino, todas esas cosas, ¿no? Y futuro salón de la fama, sin duda alguna. Tú sabes que mucha gente se refiere a los campeones y hablan de ahí algo que se llama el champion mentality, la mentalidad del campeón. Tú definitivamente lo tienes en la sangre, tu tío, tu papá, campeones mundiales, ahora en tu esquina. Tienes a un campeón, a un tipo que tan reciente como se retiró, ¿cuándo? Ah, hace un mes. Hace un mes. Este, o sea, este tipo ha estado en el fuego bien recientemente. Sí. Que tú has captado, o sea, pocas personas tienen ese privilegio que tú tienes de estar tan cerca a ese championship mentality. Ok. ¿Qué tú entiendes que es eso? ¿Qué tú identificas que tienen personas así innatamente ganadoras en su actitud? Ok. Mira, ¿sabes qué? Siempre he visto de todos esos campeones desde que estoy muy niño y ahora lo viví con Jorge en su última pelea que fui a Las Vegas, estuve con él. Que hay que pagar el precio, men. Hay que pagarlo, sin duda alguna. Hay que sacrificarse, hay que ser disciplinado. O sea, yo desde muy joven he dicho, hey, quiero ser campeón del mundo. Ok, pero estaba en mi cama y no hacía nada. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para ser campeón del mundo? Agarré mi ropa, me vestí. Vamos a darle, vamos a correr, vamos a entrenar, ¿me entiendes? Es la mentalidad. Ok, la mentalidad. Tienes que pagar el precio, men. Tienes que entrenar, tienes que sacrificarte, dejar tu familia, ir en busca del éxito. Tú y yo hablamos el día de la conferencia de prensa y me dijiste que una de las razones por las que tú decides salir de tu país es porque te sentías profesionalmente estancado. Que estabas obteniendo victorias pero no sentías que estabas encaminándote hacia el campeonato. ¿Cuál tú crees que es la ruta ahora con tu equipo de manejo y con tu carrera? Ahora estás, residés en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ruta hacia el campeonato? Bueno, sabes que en esto del boxeo hay que tener muy buena conexión. Estoy con Jorge que me ayuda 100% en todo a nivel personal, profesional. Es un hombre que cree mucho en Dios espiritualmente, me ayuda. Su esposa, Larisa, también me ayuda mucho a nivel de consejos personales, todo. Mira, ahora estamos trabajando, ¿sabes? Con mira a corto plazo de estar en el ranking mundial. Ahora Jorge está con mucha comunicación. Siempre ha tenido comunicación con el presidente de la WBA, Gilberto Mendoza. Y Gilberto Mendoza me conoce por mi padre, mi familia, ¿no? Y ahora que estoy en Estados Unidos, que estamos peleando con la promotora de Gajimbo Sport, que tenemos un equipo de trabajo bien consolidado. Allí yo creo que lo más pronto después de esta pelea, en el nombre de Dios, quiero hacerla aquí en Puerto Rico y entrar a un ranking mundial de la WBA o cualquier organismo. Inmediatamente, ranking. Sí, claro. Y luego de eso, pues ya estoy a la puerta de un título del mundo. Ahora mismo estamos, ¿verdad? Ya mismo empieza el pesaje. ¿Cómo va esa batalla? ¿Eso es fácil para ti? Ah, no. Tú vives cerca del peso. Ahora me costó mucho porque ya hace un año que no peleó y duré mucho en el transcurso para llegar aquí a Estados Unidos. Me descuido un poco, ¿no? Sin duda alguna, siempre he estado entrenando y manteniéndome, pero de igual manera la comí en Estados Unidos en Gorda, bro. Es buena. Sí, es muy buena. Nada, ahí lo tienen. Hay que comer rápido. Yo ayer, lo dije ahorita, yo ayer comiendo pavo me sentí, di gracia, obviamente estaba con familia, pero me sentí medio culpable como que comiendo todo esto. ¡Pobres boxeadores! Ahora nos encontramos con el nicaragüense. ¿De qué parte de Nicaragua tú eres? Managua, Nicaragua. De Managua, Alexander Taylor. Su combate, que es parte de la cartelera estelar, es contra Leonardo Guzmán. ¿Cómo te sientes a un día de la pelea? Bueno, pues me siento bien, gracias a Dios. Yo estoy, me siento bien físicamente, me siento, me ha gustado aquí en la ciudad de Puerto Rico, ¿verdad? Me ha gustado el trato de las personas también. Y listo, pues hoy ya gracias a Dios llegamos hasta ahora, el día del pesaje, salir de esto es una gran satisfacción para mí porque ya puedo recuperar, alimentarme físicamente. ¿Cómo, qué crees que va a suceder mañana en la pelea? Este, pues no conozco mucho de mi rival, ¿verdad? He visto algunas peleas de él que salen en YouTube, he visto poco de él, no tiene muchas peleas, pues tiene una derrota nada más. Y yo sé que él es un guerrero fuerte, igualmente como toda persona, ¿verdad? Tira para defenderse, pues yo tengo lo mío también y mañana lo voy a mostrar, ¿verdad? Sí, la verdad la cosa es que si él sí quiere llevar ese triunfo, este, no va a estar fácil, ¿verdad? Yo vine desde largo y vine para ganar, yo no vine a perder. Yo estoy seguro de que voy a ganar el día de mañana. ¿Cómo tú te describes como peleador? Bueno, pues soy un boxeador que me gusta boxear bastante, ¿verdad? Boxeo bastante, es el estilo que me han enseñado. También me gusta presionar fuerte, me gusta golpear abajo también fuerte. Pero ya miramos y vamos a ver conforme se va desarrollando el combate qué es lo que trae mi rival y yo tengo lo mío, como le dije, y mañana lo voy a sacar adelante. Ahí lo tienen, señoras y señores, Alexander Taylor, está listo para el combate, mañana sábado, está listo para el combate de hoy, loco por comer me imagino. Sí, sí. Pendiente, el pay-per-view bien importante, lo pueden comprar a través de gallimbo.com Atrás mío, básicamente estamos viendo una fila de los atletas y al final está el doctor que hace como uno, los chequea, se firman contratos y luego el pesar. Entonces esta cartelera va a empezar con varios combates aficionados, vamos a empezar con el primer pesaje. ¡Ah, esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Eso es aquí! ¡Uuuu! 200 libras exacto, 240. ¡Uuuu! 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 ¡Al frente muchachos! ¡Dino América, vamos! ¡Has gustado a Geraldo! ¡Al frente ahora! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡125 libras! ¡Uuuu! sin tocarse sin tocarse sin tocarse sin tocarse vamos a llevarlo ahí tranquilo se va a pesar vamos al frente vamos al frente vamos al frente vamos al frente mañana se va a quitar la cara de la opción vamos a ver que se lleve la camiseta se va a dar cuenta 130 cara a cara primero vamos al profesional ahí esta el de bancho gracias 1.71 1.67 168 libras 1.67 167 libras nos vemos mañana SUAVE CORILLO ¡Gracias!